Hola muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre el nuevo trailer de la quinta temporada de Boku no Hero Pues bueno, hace unos días se reveló la fecha de la quinta temporada de Boku no Hero Que saldrá en la temporada de primavera de 2021 Pues hoy mismo salió el nuevo trailer de su quinta temporada Que se los estaré dejando en la descripción de este video para que puedan ir a verlo Y bueno, en este trailer vemos al salón de Deku como en un entrenamiento o tal vez en un combate contra otra clase Ya que aparecen unos personajes de otra clase Pero bueno, este video es muy corto, pues solo es sobre el nuevo trailer de la quinta temporada de Boku no Hero Pero espero y les haya servido la información Y bueno, nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!